La Cancillería de Panamá citó al representante del régimen de Venezuela en el país tras la prohibición para que despegara un avión y un vuelo de Copa Airlines que trasladaría al exmandatario o exmandatarios de la región hacia Caracas para fungir como observadores de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El canciller panameño Javier Martínez H. Vázquez instó a Nicolás Maduro a cumplir con los acuerdos vigentes. Tras la negativa hace minutos, los expresidentes llegaron al Palacio de las Garzas para reunirse con el presidente José Raúl Molina. Cancillería ha citado al Palacio Bolívar a la representante de la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá.